¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess, yo soy Cristina y aquí os traigo los supuestos eventos que vamos a tener en la segunda mitad del mes de febrero. Digo supuestos eventos porque ya sabéis que desde que añadieron en una de las actualizaciones un calendario de eventos al juego, pues teóricamente desde el propio juego te vas al centro de eventos y puedes ver el calendario con los eventos que van a venir próximamente. Te muestra en teoría los eventos de los próximos 15 días. ¿Cuál es el problema? Pues que claro, hasta que no detecta que son 15 días antes de que comienza el evento no te muestra nada. Entonces yo creo que era mejor el sistema de antes donde hacían la publicación con los eventos que iban a venir porque había veces que incluso más de 15 días antes te enterabas de lo que venía y ahora pues tienes que estar pendiente del calendario del juego para que te los muestre. Aparte es que me da la impresión de que el calendario del juego solo muestra los eventos que vienen con conjunto. Los que no tienen conjunto ya, o sea, la Academia, el Jerry Loco o el evento del boom energético actual que sabéis que no tiene conjunto, esos, esos no salen en el calendario. Yo creo que si es un calendario de eventos tienen que aparecer todos, todos. No solo los eventos con conjunto, no sé, digo yo, es lo más lógico, lo más normal. Y aparte ya sabéis que no nos podemos fiar porque en la remesa anterior de eventos, en la publicación no salía un evento de deseos, en el calendario tampoco salía un evento de deseos y, oh sorpresa, nos metieron doblado ahí un evento de deseos, que es el que tenemos actualmente en el juego, que no nos avisaron de él, así que no nos podemos fiar demasiado. Pero bueno, vamos a ver qué se supone que es lo que viene. Para empezar, Academia de Diseño de Carnaval, del 17 de febrero al 27 de febrero. Lo que me llama la atención es que pone, acumula la experiencia VIP necesaria para conseguir recompensas limitadas como pavo real dorado. ¿Qué coño es el pavo real dorado? Yo quiero pensar que se refiere a el ítem que necesitaremos para hacer tiradas en el globo joya, porque hay un evento de globo joya, entonces en ocasiones anteriores sí que es verdad que la Academia de Diseño, cuando llegas a los niveles de VIP que tiene, puedes llegar a conseguir en la vez anterior que eran zanahorias, creo. Zanahorias, bueno, pues en este caso quiero pensar que son los pavos reales esos, sería el ítem necesario para hacer alguna tiradilla más extra en el globo joya. Entonces, bueno, si es así lo veo bien porque, oye, mira, ya que te estás gastando el dinero para conseguir cosas con la Academia de Diseño, pues por lo menos que te den también algún ítem extra para poder hacer tiradas, o no, o te lo guardas. Que yo también me pregunto, ¿hasta qué momento los vamos a estar guardando? Porque se supone que si no te gastas los ítems de hacer las tiradas del globo joya, se convierten en tickets rosa del globo joya de antes. Mi pregunta es, ¿algún día va a volver el globo joya de antes o no? Porque es que yo ya no me fío un pelo de TP, a mí me da la impresión de que un día, de repente van a decir, ah, amigos, el globo joya se ha extinguido, te vamos a canjear los tickets rosas que tengas acumulados por monedas. Son capaces, ¿eh? Yo lo veo. Bueno, vamos al siguiente evento y aquí tenemos una cosa que se llama Tour de Carroza de Desfile, del 17 de febrero al 27. Dice, embárcate en un viaje inolvidable en el Tour de Carroza del Desfile. Completa las misiones de carnaval para conseguir increíbles recompensas como Carnaval Supremo y Máscara de Carnaval. Yo no sé si esto se refiere... Bueno, a ver, a empezar. Empecemos por el principio. El evento es este donde hay que hacer misiones y dependiendo de la cantidad total de misiones que hagas, en la barra de arriba se van desbloqueando una serie de recompensas. Entre las que se encuentran, pues, los ítems para poder hacer tiradas en el globo joya y, pues, no sé si en esta ocasión también habrá Sobre Rojos porque hay un evento de Sobre Rojos también. Entonces, yo no sé si el Carnaval Supremo y la Máscara de Carnaval serán parte de los ítems estos que necesitamos para hacer las tiradas del globo joya o si es un objeto, como en el evento anterior que tuvimos, que si recordáis, al realizar todas las misiones, al final del todo había un conejito, había también un sticker, entonces, a lo mejor, alguno de estos puede ser un sticker, no lo sé y a lo mejor, algún otro, pues, es un objeto, no lo sé tampoco, ¿vale? Ojalá, mira, estaría bien, porque la verdad es que el evento anterior, pues, estaba muy bien. Más o menos a mitad de la barra conseguías el sticker y ya, si hacías todas las misiones, conseguías, pues, el objeto que en ese caso era un conejito que era un adorno de espalda, ¿vale? Es el mismo tipo de evento. Seguimos. Aquí tenemos el evento Sobre Rojos en Abundancia, también del 17 al 27 de febrero. Dice, las majestades podrán compartir o reclamar Sobre Rojos compartidos por otras majestades en los chats. Participa en el evento para conseguir recompensas estupendas. Bueno, ya sabéis cómo van. Pues, teóricamente, puedes enviar el Sobre Rojo o bien a la hermandad o bien al chat de evento. No sé si en esta ocasión habrá también Sobre Rojos especiales, que son los de pago, que se enviaban al chat global. Yo espero que eso lo hayan quitado, porque es que había mucha gente haciendo trampas, poniendo un autoclicker para que así lo dejan ahí. Y el programita te va haciendo clics automáticos y tú te olvidas y así siempre pillas el sobre. Lo siento, pero sois unos tramposos, ¿vale? Yo fui la primera que envió un ticket pidiendo que quitasen esto. Si van a poner Sobre Rojos de Pago, que los metan en medio de los demás en el chat de evento. O sea, no es justo hacer trampas. Lo siento mucho, está mal. Vamos a lo siguiente, que es el evento Área del Loro. Este es el evento del Globo Joya, ¿vale? También del 17 al 27 de febrero. Dice, usa pavos reales dorados. ¿Veis? Aquí es donde menciona el pavo real dorado. Por eso os digo yo que entiendo que el pavo real dorado es el ítem que necesitamos para hacer la tirada del Globo Joya. Para reventar los globos y tener la oportunidad de conseguir los conjuntos Festival de Claque y Momento del Rey Momo. A mí esto de Momo me suena a Shining Nikki. No sé si se han copiado de algo. Bueno, los conjuntos, las etiquetas ya os las compartí. Están en mi cuenta de Instagram. Entráis y arriba en las destacadas tenéis una que se llama Eventos. Pues entráis ahí, los podéis ver. Que por cierto, al principio me equivoqué, no sé en qué estaba pensando y dije que eran de cajas. No, son de Globo Joya. Deciros también que no son vestidos. Son parte de arriba y parte de abajo. Por si os interesa, ¿vale? Porque igual estáis pensando, ay, a ver si tengo suerte y me toca el vestido. No, no. Es parte de arriba y parte de abajo. Podéis decirme en los comentarios cuál de estos dos os gusta más. Así a simple vista, ¿vale? Y pasamos al siguiente evento que es el Atelier del Tiempo. Este dura del 20 de febrero al 5 de marzo. Entiendo que ahí en medio hay un corte porque son dos conjuntos. Entonces primero viene uno y luego el otro. Y los conjuntos pues son los mismos de siempre. Repiten más que el ajo y son fanático felino y esfuerzo de alianza. Por último tenemos el evento de Jerry Loco. Del 21 de febrero al 7 de marzo. Ya sabéis cómo va. Así que no hay nada que comentar al respecto. Para terminar me gustaría comentar algo y es que si os habéis fijado, en principio en todo este mes de febrero no habría conjunto de calendario. Lo cual me parece bastante raro. Que no haya conjunto de experiencia VIP no me parece tan raro. Pero que yo recuerde los conjuntos de calendario siempre han estado cada mes poniendo uno. Antes duraban... Bueno, estoy hablando del principio del juego. Duraban a lo mejor 15 días aproximadamente. Luego los pusieron que duraban casi todo el mes. Y recientemente volvieron a ponerlos que solo duraban 15 días. Pero tú sabías que al menos un conjunto de calendario al mes había. Y es que ahora de repente no hay. Pero bueno, ¿quién entiende a estos de Time Princess? Ya veis que ahora en el evento de boom energético que tenemos en el juego tampoco hay conjunto. Entonces yo no sé. Estarán experimentando. No entiendo de verdad la lógica de Time Princess. Y respecto al evento de deseos, pues lo dicho. No nos fiemos demasiado porque hay ahí... Bueno, si habéis visto las filtraciones. Hay un conjunto de calendario que ya digo. Si no lo sacan ahora, pues lo sacarán en marzo. Porque no sé. Y luego hay un conjunto de deseos. Que a lo mejor también lo habréis visto. Si sois fans del Duque Cirio, ahorrad diamantes. Porque os va a interesar. Y lo dicho. No sé si lo van a sacar ahora. O si se esperarán a marzo. Pero en algún momento también lo tienen que sacar. Igual nos lo sacan de sorpresa. Como este último. No sé si la semana que viene habrá directos. Porque yo calculo que sobre la semana del día 20 o así. Debería de haber una actualización. Pero ya digo. Estos son suposiciones mías. No lo sé. Pero suponiendo que la semana que viene haya directos. Yo espero que en el directo nos digan algo de estos eventos. O que nos digan. Oh sí, mira. Se nos ha olvidado deciros que también hay evento de deseos. No lo sé. No lo sé. No sé qué pasará. Por mi parte nada más. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Y yo me despido. Hasta la próxima. Y con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8, cariño.